...esta conferencia para llevar tranquilidad a la población y aclarar ciertas cosas, rumores, porque esto es una cadena de rumores. Vamos a informar primero con respecto a esta chiquita que fue derivada del Hospital Naval. Las últimas recientes noticias que tenemos que han tenido una leve mejoría, porque se corrió todo tipo de rumores. Entonces, otra aclaración es que hasta ayer a las 7 de la tarde no se tenía confirmado, o sea, tenía una fuerza de sospecha que era una gripe A. Hoy nos acaban de confirmar que es así, pero todavía no se tiene la serología. De todas maneras, esto no cambia mucho con respecto a las conductas. Yo ahora la voy a pasar a la doctora Barasone para aclarar algunas cosas desde el punto de vista médico, después yo voy a agregar otras cosas. Sí, buenos días. Bueno, en esta época estamos frente a un, diríamos, un periodo donde han aumentado los casos respiratorios de enfermedades tipo influenza. Nosotros llamamos EPI. Es decir, son enfermedades que pueden ser similares a una gripe. Lamentablemente tuvimos un caso sospechoso de gripe A en Salto, pero bueno, eso no quiere decir que haya una epidemia ni que haya que tomar medidas fuera de lo común. Lo que nosotros aconsejamos a los papás es que vacunen a los chicos con factores de riesgo a los menores de dos años, que se vacunen las embarazadas y que se vacunen las personas mayores de 65 años. No está indicado hacer análisis a todo el mundo, no está indicado medicar preventivamente a nadie, no está indicado el cierre de las escuelas, ni siquiera me parece que la desinfección, porque la enfermedad se transmite de persona a persona, puede estar localizada en los bancos, en los pizarrones, el virus, pero dura muy poco tiempo. Es decir, que con una limpieza con lavandina adecuada, con eso sería suficiente. Me parece que no hay que entrar en pánico. Simplemente que todas las mamás hayan cumplido con lo que su pediatra les recomendó. No, vacunen a los chicos de dos años, pero recién me estoy enterando que solamente hay un 30% de los chicos menores de dos años vacunados. Eso es responsabilidad de los padres. Y la segunda dosis que se tendrían que haber colocado, solamente hay un 3%. Eso aumenta el riesgo de enfermedad. Entonces, por favor, en vez de entrar en pánico y de pasar cadenas de WhatsApp, por favor, cumplan con las normas normales, lo que se hace siempre, y vamos a evitar muchos problemas. Los chicos con factores de riesgo, indudablemente, son chicos donde hay que tener más cuidado y cuando tienen síntomas, ahí si necesitan ser internados, se hacen los análisis. No se necesitan hacer análisis en ambulatorio, salvo que nosotros sospechemos fuertemente y que querramos hacerlo como para descartar previo a la internación. Bueno, en este momento contamos en el hospital con la medicación. De hecho, esta nena ya fue medicada desde Salto con la medicación para la gripe A y para otros virus y otras bacterias. Así que, bueno, por suerte nos estamos enterando que hay una leve mejoría, pero creo que tiene que quedar en la conciencia de todo que es un caso excepcional. No todas las gripes A van a evolucionar de esta manera. La gripe A evoluciona como una gripe cualquiera. En algunos casos se complica y en otros no, como todas las cosas. Pero no entremos en pánico, vacunemos a los chicos, no mandemos a los chicos enfermos a la escuela, tengámoslo una semana adentro, hagamos una limpieza importante de los colegios, de la salita, de los muebles, usemos alcohol en gel, enseñemos a los chicos a taparse la cara cuando tosen y, bueno, consulte al médico cuando haya los primeros síntomas respiratorios. Fundamentalmente lo que primero aparece es una fiebre brusca de 39 grados, difícil de bajar, dolor de garganta más o menos, mucho dolor de cabeza, muchos dolores musculares y aparece tos, tos seca, irritativa y el compromiso del estado general del chico. A veces es difícil diferenciar qué tipo de gripe estamos, si estamos ante una gripe A o una gripe B porque también está circulando el virus de la gripe común que todos conocemos. Pero además, no tenemos que tenerle miedo a la gripe A. Esto no es lo mismo que en el año 2009 donde no conocíamos el virus y no teníamos vacuna. Ahora sabemos quién es el virus, qué tipo de virus es y tenemos la vacuna, tenemos los medicamentos y tenemos la forma de identificarlo. Es decir, que tenemos elementos. No le tengamos miedo al virus de la gripe A, simplemente usemos los elementos que tenemos para enfrentarlo. Así que ante los mínimos síntomas de fiebre y dolor de cabeza y dolores musculares y así fundamentalmente mal estado general, se consulta al pediatra y el pediatra decidirá qué hacer. La mayoría de los casos se curan en forma ambulatoria sin ningún tipo de medicación. ¿El hospital está preparado para recibir casos? Sí, está preparado. Tenemos los cultivos, ya tenemos los tubos para mandar los cultivos a pergamino. Recién los estuve consiguiendo. Lamentablemente en el caso de esta nena anterior no los tuvimos y tenemos la medicación y tenemos las vacunas. Sí. Perdón. Sí. Doctora, ¿cómo estamos con el tema de vacunas? ¿Hay suficiente? ¿Alcanza? ¿Van a llegar más? Nosotros tuvimos vacunas, recién me estaban comunicando que se están terminando las que llegaron hoy, pero que hay un aluvión de gente que está concurriendo a vacunar, pero va a haber vacunas para todo el mundo, es decir, vacunas va a haber. El director te va a aclarar. Sí, recién estamos en comunicación con zona cuarta, con la sanidad de la provincia. Nos van a mandar posiblemente, porque esto es una cosa que explotó, digamos, prácticamente ayer, si necesitamos un camión con vacunas y con folletería. Así que hay que insistir en el tema de la vacunación. Creo que este es un caso, creo que hay cinco casos en la provincia. No se le está ocultando información a la población, porque ayer se decía que en realidad no teníamos, hasta hoy no lo teníamos confirmado. Había una fuerte sospecha y esas cosas no se ocultan. Ayer nos reunimos con los pediatras de guardia, que son del pergamino, y la directora del colegio. Les explicamos, les dimos las normas que tienen que seguir. En ningún caso dicen que hay que cerrar las escuelas. ¡Suscríbete al canal!